Un año más de transición en Portland y segunda intentona de los Bucks por el anillo en el proyecto liderado por Giannis y Lillard. Milwaukee Bucks y Portland Trailblazers son los dos protagonistas en un nuevo episodio de esta guía de esta previa de la temporada 2024-2025. Muy buenas amigazos míos, ¿cómo estáis? Espero que bien, espero que os esté gustando esta guía, que os esté sirviendo. Como buena introducción para lo que se viene, es que no queda nada, son menos de tres semanas para que empiece la NBA. Antes de empezar, lo sé, me tengo que cortar el pelo, de hecho voy ahora mismo, spoiler, en el vídeo de mañana seguramente ya me veáis con la cabeza pelada. Y otra cosita, tengo muchas cosas, claro, es que tenemos Kiki Tipi, tenemos la Fantasy, tenemos el Leak Pass, tenéis los enlaces todos en la descripción. Así que os invito a todos a participar en todas las movidas en las que estoy metido. Dicho esto, Portland Trailblazers, Milwaukee Bucks, protagonistas de hoy, empiezo con el coco, empiezo con la conferencia este. Vamos al lío. Y empiezo, como siempre, por el de dónde vienen estos Milwaukee Bucks. A ver, ¿cómo hablar de esto? O sea, ¿desde cuándo un equipo que ha quedado tercero es tan señalado, no? Pues voy a intentar explicarlo. Repito, terceros de conferencia este, 49 victorias, 33 derrotas y eliminados en primera ronda de playoffs. Fueron superados por un ciclón llamado Indiana Pacers. Cuatro victorias de los Pacers por dos de los Milwaukee Bucks. La verdad, suficiente hicieron porque la lesión de Giannis y luego se les veía como si fueran unos ancianos. En comparación, físicamente, no estuvieron a la altura del rival que tuvo enfrente. Los Indiana Pacers parecían chavales jugando contra gente ya retirada. Tremendo. Hay que decir una cosa, y es que el balance ese que veis ahí, 49 victorias, 33 derrotas de temporada regular, hay un dato que es preocupante. Y es que desde que echan al señor Griffin, en los 36 partidos que se disputan ya con Doc Rivers en el banquillo, el balance es negativo. 17 victorias, 19 derrotas. Señor Doc Rivers, por favor, póngase la pila, ¿no? Vamos a incluir también los partidos de playoffs, pues son 19 por 23. Es que estamos hablando de que sea un equipo muy mediocre, que habría caído al play-in si tenemos en cuenta estos datos. Un equipo que, sobre todo, yo pienso que tenía una laguna muy clara en defensa, incapaces de cerrar el rebote. Muchas veces, ahí veis en la posición número 18, encajando más de 116 puntos. Es que el dato es grave, ¿no? O sea, sin ser capaces de gestionar bien los tiempos de los partidos, encuentros que iban ganando por 15-20 puntos, les remontan, ¿no? Al final, ¿en qué es bueno este equipo? Pues que en ataque son una apisonadora, ¿no? Tienen dos individualidades, como son Giannis y Lillard, que en cualquier momento, pues, a destellazos te ganan los partidos. Lillard, por manita, por talento. Y Giannis, porque es una fuerza de la naturaleza a la que nadie puede parar. Son los dos únicos jugadores del equipo que el año pasado promediaron más de 20 puntos. Poco más que señalar. Es que creo que es un equipo que, de verdad, o sea, estuvo bastante discreto, ¿no? En cuanto al triple, por ejemplo, me parece que es un datazo el que tienen. Más de 14 triples por partido. Está muy bien, con más de un 37%. Pero, ahora lo veremos, han perdido a su principal especialista, ¿eh? Y sí, sí, el especialista es Malik Beasley. Ahí lo veis como primera baja junto a Jay Crowder, Robin López y Lindell Wiginton. Podréis decirme que soy un exagerado por el tema Malik Beasley porque fue muy señalado, sobre todo en defensa. Esa dupla que formaba con Lillard la gente, pues, la criticó mucho. Pero este señor, el año pasado, lanzando casi siete triples por partido, estaba en más de un 41% de acierto en el tiro, ¿no? Ni un solo jugador estuvo en esos porcentajes. Fue el mejor del equipo. Y, por ejemplo, Lillard, que es el único que lanzaba más, se quedó en un 35,4. El año pasado Lillard estuvo mal en el triple. Respecto a las altas, Gary Trent Jr., que llega para suplir precisamente a Malik Beasley. Creo que no es un tirador tan fiable como Malik Beasley, desde luego, pero seguramente sí que es mejor en defensa. Este chico sí que muerde, ¿no? Lo hemos visto en los últimos años. Ya en Portland lo hacía bastante bien, pero yo creo que en Toronto se terminó de consolidar. Tarean Prince, otro veterano que llega por aquí, Delon Bright Base, AJ Johnson y Tyler Smith. Como veis, poco movimiento, pero es que los Bucks tienen poco margen de maniobra. Y con tan poco movimiento, pues, la plantilla se nos queda, pues, muy similar a la de la temporada pasada, ¿no? Una media de edad de 26,8 años es la plantilla que maneja Doc Rivers. Veremos, ya os he hablado de Doc Rivers. Es que no sé qué deciros, chavales. Yo no sé si se equivocan o si aciertan. El tiempo lo dirá, porque claro, al final corres mucho riesgo, ¿no? Ya lo contratas a medida de la temporada, pasa lo que pasa, que vas a estar dando tumbos cuando estás con un proyecto, en teoría, ganador, ¿no? O sea, tiene que haber estabilidad. Si estás cambiando a la entrenadora, a esta gente a la que le dan uno o dos años de cuerda, a muchos de ellos, pues estás metido en un problema. Es un año, seguramente, de bastante presión para los Bucks. El quinteto quedaría conformado por Damian Lillard, ya os lo he dicho. El año pasado, junto a Giannis Antetokounmpo, los dos únicos jugadores por encima de los 20 puntos. En su caso, promedió 24,3 puntos, pero con porcentajes, ya os lo he dicho, más que mejorables. Se quedó en un 42%, solo un 35% desde el triple. Llega Gary Trent desde Toronto. Sus promedios la temporada pasada cayeron algo respecto a anteriores, ¿no? Porque actuó más bien como revulsivo desde la segunda unidad. De hecho, jugó en 71 partidos, pero solo 41 fueron como titular y la mayoría por circunstancias de lesiones. 13,7 puntos, pero con un 39,3% de acierto en el triple. O sea, que no alcanza lo de Malik Beasley, pero no está nada mal, ¿no? Al final lanza más de seis veces por partido, más de un 39%. Está muy bien. Veremos si es capaz de actuar con regularidad en ese aspecto, porque era lo único en lo que Malik Beasley se mantenía. Como os he dicho, creo que mejoran en ese apartado. En defensa les da más mordientes, un tío más metido en los partidos, ¿no? Y más listo a la hora de moverse por la cancha e interpretar las situaciones de defensa. Chris Middleton, veteranazo. Este hombre ya está, pues, muy afectado, ¿no? Por el tema de lesiones. Giannis Antetokounmpo y otro veteranazo que es Brook López. Es que se han podido poder mover muy poco en los backs. Al final están muy atados por los grandes contratos. En el banquillo sigue siendo Portis, pues, ese jugador seguramente candidato a sexto hombre porque va a participar en muchos minutos. Portis, la verdad, que es un gran agitador. Te viene muy bien como recambio de Brook López. E incluso los minutos que no esté Giannis, Pat Conaton, Jabato. El año pasado también dio un pequeño bajón en el rendimiento. Taurean Prince, veremos qué puede ofrecer. En los Lakers no estuvo del todo bien. Al final es un perfil 3-and-D, pero si te falla en el 3 y luego en el D, van pasando los años. Y el hombre también, pues, va cayendo. Pues, mal asunto, ¿no? Es que se ve, es una plantilla envejecida. De Leon Bright, otro terreno. No le pedirás que te haga muchos puntos, pero desde la segunda unidad puede dar algo de orden, ¿no? Al juego. Marion Beauchamp no termina de despegar este chico. Creo que va a ser ya su cuarta temporada en la NBA. Luego los que han llegado, que son AJ Johnson y Tyler Smith. Pocos puedo hablar de ellos porque son rookies y no los he visto jugar. Pero Doc Rivers no les va a dar ni bola porque tenemos precedentes, ¿no? AJ Green y Andre Jackson, que me parecen jugadores más que válidos, poquito, poquito jugaron, ¿eh? Y creo que deben de ser precisamente estos dos jugadores, estos dos últimos que he comentado, los que sí que tendrían que empezar a tener más minutos, ¿eh? Y dar relevo a esa plantilla que veo tan envejecida. Sobre todo en cuanto a perfil defensivo, tanto Andre Jackson como AJ Green me son más que válidos. Y cierro ya con lo bueno, con lo malo y con el objetivo que le fijo a estos Milwaukee Bucks. Voy a empezar por lo malo. Creo que es bastante obvio que este equipo está muy envejecido, ¿no? Los pilares, como pueden ser Brook López, Middleton, el propio Lillard, ya van teniendo una edad. Y es que, en este caso, creo que es que se nota, de verdad. O sea, es que esa primera ronda contra los Indiana Pays es que fue terrible, ¿no? O sea, los veías y, de verdad, parecían incapaces de jugar al ritmo de lo que proponía el rival. Me preocupa mucho este aspecto. Luego, Giannis, sí, 30 años, todavía está bien. Pero luego hay gente que también va cumpliendo edad como Pat Conaton, ya tiene 32, ¿no? O sea que, insisto, los principales pilares de este equipo están envejecidos. A ver si hacen una buena preparación física de cara a la temporada. No sé cómo lo tiene que hacer este Doc Rivers, incluso dosificar a algunos jugadores, sacrificar algún partido en temporada regular porque, si no, van a llegar muertos. A esa edad y físico, ¿no? Añado las lesiones. Muy propensos siempre a lesionarse. Giannis, la verdad, que le ha mirado un tuerto. Tiene muy mala suerte porque llega en los playoffs y cae. Middleton, ¿qué os voy a contar? Lillard ha tenido sus problemas de lesiones antes de llegar a Milwaukee. Así que, amigos, crucen dedos porque es preocupante, ¿eh? Es preocupante. Luego, las lagunas defensivas. A ver si con Gary Trent, por lo menos, corrigen lo del perímetro. Y a ver si cambian un poco la manera de cerrar rebote, de defender. Porque, en teoría, tú con Brook López y con Giannis Antetokounmpo deberías tener bien cerrada esa parcela. Repito, a ver si con Gary Trent cierran esos espacios y esos pasillos que había claros hacia el aro. Middleton, pues te puede ofrecer poco ya en el apartado defensivo. A no ser que haya hecho, vamos, que haya ocurrido un milagro en este verano y se haya vuelto al estado físico de antes de la lesión. Pero, vamos, tengo poca fe, sinceramente. Creo que este equipo, sobre todo, es en ataque donde tiene que tirar porque en defensa, por momentos, podría aflojear. Y luego, el escaso margen de maniobra. Si aquí no funciona la cosa, tú no vas a poder decirle a un equipo oye, pues vamos a intentar traspasar a un Middleton, ¿no? Porque es que Middleton todavía, aparte de este año de contrato, que son más de 31 millones, pues le resta al año siguiente uno con opción de jugador por 34 millones. Es que va a ser imposible que tú puedas encasquetar a Middleton, ¿no? Exactamente igual pasa pues con Brook López, ¿no? Me cuesta ver, aunque el año que viene ya es agente libre, pero va a ser difícil encasquetar esos 23 millones a lo mejor de Brook López y es que lo quieres mover, ¿no? Es complicado. Bueno, Lillard, ni os cuento, porque hasta la 26-27 casi 60 millones, ¿no? Con 36 años, pues, insisto, es difícil. Van a poder moverse poco, o sea que en teoría las piezas con las que tienen que contar son las que veis ahí. A mí me parece un equipazo siempre y cuando no tuvieran cuenta pues esa edad, ¿no? Y luego pasando ya a lo positivo, pues ese talento individual con el que cuentan es tremendo. Si os digo que Middleton en defensa pues puede flojear en ataque, la verdad, oye, tuvo un partido brillante contra los Indiana Pacers, por ejemplo, lo veíamos a ver al nivel que recordábamos, pero es que os voy a decir yo del Damian Lillard, ¿no? Un señor del clutch y luego Giannis Antetokounmpo al que nadie puede parar, ¿no? Entonces ahí tienen una baza más que interesante que es en el ataque, ¿no? El ataque son imparables como hemos visto en las estadísticas de la pasada temporada. Puntos, efectividad. Es un equipo muy, muy, muy fiable en la ofensiva. Y voy a añadir como positivo la ambición que veo en este equipo, las altas expectativas. Esto, por lo menos, ¿qué me dice? Pues que van a competir y que van a ir a por todas, ¿no? Y yo no puedo darles otro objetivo que no sean las finales de la NBA. O sea, ellos cuando se hicieron con Damian Lillard claramente era para ir a ello, ¿no? O sea, para dar el siguiente nivel. Ellos pensaron que la manera mejor de complementar a Giannis era con ese perfil, pues, de jugador más pequeño, capaz incluso de conectar bien con Giannis, pero a la vez también de liberarlo, que no sea solo él el tema del ataque, ¿no? Así que creo que hay que ponerle las finales. Ellos mismos fueron los que se pusieron en este objetivo ya el año pasado con esa contratación de Lillard. Sí, tienen sus problemas, pero creo que hay que ser exigente con estos Milwaukee Bucks. Dejadme por comentarios qué pensáis. Si no, ¿se la van a pegar? ¿Puede ser equipo de excepción? Oye, sí. Va a ser el equipo que va a tumbar a los Boston Celtics. O por lo menos va a poder competirles de tú a tú en unos hipotéticos finales de conferencia este, etc, etc. Oye, o lucharle también en la temporada regular. Decidme cositas que siempre os leo a todos. Y yo, mientras tanto, mientras escribes tu comentario y aprovechas también para suscribirte si no lo estás, yo voy a hablarte ya de Portland Trailblazers. Segunda franquicia de hoy. Paso ya a la conferencia oeste. Vaya temporada, chavales, de Portland Trailblazers. Fueron últimos de la conferencia oeste con un balance de 21 victorias, 61 derrotas. Un desastre que inestabilidad, ¿no? Ahora luego os hablaré más en profundidad de esto. Pero los números ya cantan en ataques horrible. Ni un 44% de acierto en el tiro. Ni 107 puntos por partido. Y en contra, más de 115 encajados, con permisividad de más de un 49. Chavales, que estamos hablando de más de un 5% de diferencia en cuanto a efectividad. O sea, es que esto es sangrante. De verdad, en el triple horrible, como veis ahí, en el ataque. Luego en defensa es cierto que, fijaos, solo permiten un 35 con 1 y 11 con 7 triples. Es claro, los rivales donde veían la autopista. Por dentro. Luego en el perímetro, pues algo más, mejor defendidos. Pero, pero nada. Es un dato, la verdad. Por ser mínimamente generoso con estos Portland Trailblazers. Muy malos en cuanto a asistencias. En el rebote, exactamente lo mismo. Es que hay muy poco que destacar, chicos. Es que no quiero hacer sangre con este equipo, pero las estadísticas son muy cantosas. Es un equipo con un margen... Es que solo pueden ir a más. Es que es muy difícil ir a peor. Respecto al apartado de altas y bajas, pues muy poquito. Se ha movido muy poco. Llega Denny Abdilla desde los Washington Wizards. Puede ser una pieza interesante en el puesto de ala, porque al final creció bastante el año pasado. Es un chico que ya se le ve muy inteligente sobre la cancha. Puede rebotear, puede asistir. Pero luego encima se destapó también incluso en algún que otro encuentro como un buen anotador. Un buen relevo para Jeremy Grant, por ejemplo, en el equipo. Donovan Klingan, el rookie. Otro center. A mí que alguien me explique esto, porque yo no entiendo muy bien aquí qué es lo que buscan. O sea, tú tienes ya a Aiton. ¿Cuántos minutos va a jugar este chico? O sea, es que no termino de entenderlo, porque también hay que recordar que, a pesar de que está lesionado mucho tiempo, Robert Williams también es un center, y es que es solo center, que es un center puro. Entonces, no sé. No entiendo muy bien la apuesta. Yo quizás habría ido por otro perfil de jugador. Me faltan alas, por ejemplo. Ala que no sea ala pivot. Ala escolta ahí más, no sé, más físico, porque no lo veo. Y luego de Bonte Graham lo pongo ahí con asterisco, porque está intentando ganarse el hueco en la plantilla. En respecto a las bajas, Malcolm Brogdon sale de allí, se fue a los Washington Wizards, y Bubadji, Justin Minaya, Moses Brown. Y esta es la plantilla que se me queda en Portland, ¿no? Una plantilla muy, muy joven, 24,5 años de edad. Sean Sibillup sigue siendo su entrenador. Sí, amigo de Portland. Te hago así. Te hago así. Te acaricio la nuca, ¿vale? Te acaricio la nuca. Ten paciencia. Por favor, caerá este año, Sean Sibillup. Lo veremos. El quinteto, pues, lo he hecho a mi antojo, ¿vale? Scud Henderson lo voy a poner de titular, porque, ¿qué queréis que os diga, amigos? O sea, el año pasado fue la apuesta, no salió nada bien, la verdad. Lo de Scud Henderson, vaya, vaya jugador, ¿eh? O sea, 14 puntos promedió la pasada temporada. Claro, al ser tan irregular, entraba y salía del quinteto. Muy preocupante, por ejemplo, el tema de 5,4 asistencias, pero 3,4 pérdidas. Una máquina de perder balones. El señor Scud Henderson, cuando era el que llevaba las riendas del juego, era un desastre, ¿no? Os digo sus porcentajes de acierto en el tiro el año pasado. Es que, no quiero ser malo, pero, pero es que 38,5%, 38,5%, 32 desde el triple, pero claro, luego, ¿qué pasa? Que cuando hace penetraciones, lanza de dos, media distancia, ¿dónde están esos porcentajes, no? Terrible. Este chico, muy señalado, cuidado como empiece mal la temporada, ¿eh? Cuidado como empiece mal la temporada, que mi amigo Rafa, el doctor maligno, ya lo quería traspasar el año pasado. No le daba ni un año entero de, yo que sé, ahí de margen, ¿no? Anferny Simons, seguramente el jugador más regular de los últimos años en Portland, pues, el que lidera la ofensiva cuando está sano, ¿no? Más de 22 puntos por partido el año pasado. A mí Anferny Simons me gusta, veremos si se mantiene, porque es que no sé, hay mucha incertidumbre en este equipo, es una pieza apetecible, que a nadie le extraña, que igual hasta traspasen a su mejor jugador. Luego, sigo manteniendo a Jera Migrant, no voy a meter a Deni Abdilla, porque Jera Migrant, no sé, también se le puede pedir que vuelva a ser ese jugador que defienda, ¿no? A ver si está ahí capacitado para acompañar bien, porque este equipo necesita crecer mucho en defensa. Y voy a acompañar a DeAndre Aiton, al que considero la estrella del equipo, directamente, únicamente, pues más por nombre que otra cosa, lo voy a acompañar de Jabari Walker, porque creo que le viene muy bien ese perfil más físico a su lado, que sea capaz de, pues de intimidar en el rebote, de ser algo más fuerte, ¿no? Contra los rivales. Esto ayudaría mucho a frenar esa hemorragia que tienen en defensa en la pintura. En el banquillo, Deni Abdilla, Sedon Sharp, me ha costado sacarlo del quinteto, la verdad, porque es un jugador que me gusta, pero tanto tiempo lesionado, pues, yo creo que saldrá desde la segunda unidad. Robert Williams exactamente igual, a ver cómo regresa este chico, no sé si ya está recuperado y todo, la verdad. Matisse Taibull, Donovan Klingan, Chris Murray, o Murray, que dicen los americanos, Dalano Banton, Dweb Ritt, tuvo buenos minutos Dweb Ritt el año pasado como sustituto de Aiton, abriendo bien la cancha, ¿no? Por ejemplo, estos jugadores nuevos que aparecen así, pues, daban otra vidilla a veces. Tumani Kamara, otro tipo que podría ganar más minutos, Ryan Rupert, y como os he dicho, Devonte Graham, que no tiene el contrato garantizado. Y cierro ya con lo bueno, con lo malo, y con el objetivo que le fijo a estos Blazers. Voy a empezar por lo bueno, me ha costado un huevo encontrar las cosas buenas de este equipo. Hay talento joven por explotar, desde luego, pues Scud Henderson es que solo puede ir a más, ¿no? Después del desastre de temporada voy a hilarla ya con el margen de mejora, porque es que, en serio, o sea, no puede ser la temporada del año pasado de Scud Henderson. Es que es un absoluto desastre para un tío que es top 2, ¿no? Es que fue la segunda opción del draft por parte de los Blazers, si no me equivoco. Nada. Pero es que cero cumplir las expectativas, ¿eh? Se le quería igualar, si recordáis, hace dos veranos, se quería hacer ahí con una especie de rivalidad con Wembañama. Nada que ver, chavales. Lo siento mucho, pero amigos de Portland, pero no fue así. Insisto, ahí va al gen de mejora, luego más talento por explotar. El propio Fernie Simons está por explotar también. O sea, es que es un jugador también que sigue siendo joven, ¿no? Solo tiene 25 añitos y luego, pues, la estrella que es Aiton tiene 26, a ver este año qué tal se encuentra, pero luego, el drafteado Donovan Klingan, Sedon Sharp, que al final, pues, no hemos podido ver del todo lo que puede mostrar, ¿no? Jabari Walker, Chris Murray, hay jóvenes, pues, que están ahí por verse y al final ese es un poco el hilo de esperanza que tiene en el Portland, ¿no? Y luego esa no presión por los playoffs, pues, puede hacer que Billups, pues, siga ahí dándoles esas oportunidades. Poco más que añadir. Es que no veo, no veo muchas cosas buenas en Portland, de verdad. Sé que soy poco optimista, pero, pero es que es así. Respecto a cosas negativas, aquí sí que podríamos añadir muchas, pero configuración de la plantilla no llego a entenderla. Ya os lo he dicho antes el tema de Donovan Klingan, ¿por qué lo drafteas a Donovan Klingan cuando tienes tu apuesta en Aiton, ¿no? En un momento determinado se recuperará, ¿no? No llego a entender porque al final este chico es un 5 puro y duro. No puedes ponerlo de 4. Es complicado que lo pongas acompañado a Aiton porque Aiton no tiene tampoco rango de tiro por fuera, no puedes ponerlo abierto. No, no tiene sentido. Y luego posiciones duplicadas como la de Denny Abdilla o Jeremy Grant o esa falta de tener un base puro porque darle tus riendas del equipo a Scoot Henderson hasta hoy se ha demostrado que es hasta negligente. Es un perder balones continuo. O sea que no no llego a entender. No veo jugadores que sí pueden ser más que interesantes en la NBA pero no entiendo qué hacen todos aquí juntos en Portland, ¿no? Falta madurez también, falta liderazgo. Aquí es muy complicado que alguien tire del carro en una situación comprometida porque tampoco veo esa actitud necesaria a lo mejor en un hombre como Aiton que aunque es joven lleva más años en la NBA y ha estado en un vestuario ganador, ¿no? Es complicado. Y luego las lesiones. Muchas lesiones de jugadores importantes. Aedon Saar, Robert Williams, Aiton estuvo también mucho tiempo lesionado en la pasada temporada. Son gente que encima es frágil, ¿no? Entonces, todo me va a ser poco exigente con los Blazers, de verdad. Si llegan a 25 triunfos me parecería una sorpresa. Creo que puede ser perfectamente junto a Utah el peor equipo de la Conferencia Oeste. Es que tiene que haber una mejora muy considerable para mí, ¿eh? Para mí. Esto siempre es para mí. Esto es mi opinión. Una mejora muy considerable si quieren alcanzar esas 21 victorias de la pasada temporada. Dejadme por comentarios qué pensáis de los Blazers. Oye, Jesús, no. Scoot Henderson, pues, el año pasado no tuvo su año. Este año se va a salir. Aiton es el mejor center de toda la NBA. Decidme cositas que yo os leo y os respondo a todos. Muchísimas gracias a todos por el apoyo diario. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis suscribiros, darle like. Os mando un abrazo muy grande y vuelvo mañana por aquí con dos equipos más. Chao. Chao. Chao.